¿Qué tal estáis curiosos y curiosas de la ciencia? Y bienvenidos a un nuevo vídeo del Universe Sandbox 2 Y con el vídeo de hoy vamos a comenzar una nueva serie Que va a consistir en hacer pequeñas simulaciones Del universo que me vais a dejar en los comentarios Como veníamos haciendo hasta ahora Solamente que van a ser más cortitos Pero vamos a tener un vídeo prácticamente todos los días Así que dejad vuestras propuestas en los comentarios Y luego yo pondré una votación en la pestaña de comunidad Para que vosotros elijáis la simulación que queréis ver Y vamos a empezar con la primera Que nos la deja el suscriptor Gotan KX Chaitan Que nos dice ¿Por qué no intentas en otro vídeo hacer un planeta con planetas? Y para ello lo que vamos a hacer va a ser chocar literalmente Todos los planetas del sistema solar Y el planeta que queda al final de todo lo vamos a terraformar Lo vamos a incluir en el sistema solar Y vamos a comprobar qué es lo que pasa Si introdujésemos un nuevo planeta en el sistema solar Así que para empezar le vamos dando al play Y como vemos Júpiter obviamente es el planeta que más masa tiene Por lo tanto su fuerza de gravedad es altísima Trayendo a todos los planetas hacia él Es que se los está comiendo absolutamente todos O sea es que los literalmente Mirad que fácil Júpiter ha devorado a todos los planetas del sistema solar Vamos a acelerar rápido esto Júpiter ya se ha enfriado súper súper rápido Y vamos ahora a terraformar el planeta ¿Para qué? Para que nos quede guardadito Y ya lo único que tengamos que hacer después Sea meterlo dentro del sistema solar Curiosos y curiosas Os presento finalmente el planeta Saitan Ha sido transformado con éxito Ha perdido un poquito de más ahora Y no entiendo el porqué La verdad vamos a retocárselo rápidamente Vale, ahora sí Aquí tenemos el planeta Saitan Como veis podemos ver en su superficie todavía Los rastros de los impactos de los planetas Así que una vez que ya lo hemos transformado Y lo hemos guardado Lo voy a volver a guardar Para confirmarlo Lo único que tenemos que hacer ahora es llevarlo a nuestro sistema solar Bien, ya estamos en nuestro sistema solar Y lo único que vamos a tener que hacer ahora Es colocar nuestro planeta terraformado Que lo tenemos por aquí ¿Dónde está? Aquí Gotan Y lo vamos a colocar ¿Dónde? Lo vamos a colocar en la misma órbita que la Tierra Para ver si es capaz esto de provocar algún tipo de cambio Ya sea en las órbitas de los demás planetas Como incluso en la propia Tierra Nos tenemos que acordar de cambiarle la masa a una Tierra Comprobamos que su composición es la correcta Le sobra un poco de agua Y diría que entonces le sobra un poco de atmósfera Pero ahora sí Ya lo tenemos Está perfectamente listo Y como veis poco a poco el planeta se va calentando Y va aumentando la probabilidad de vida Tenemos la solimilitud con la Tierra del 70% Y subiendo Y una probabilidad de vida También del 65% Y subiendo poco a poco La verdad es que A largo plazo como vemos Parece que la Tierra sí que se ha visto ligeramente modificada a su órbita Pero muy muy poco Al final Como estos dos planetas Están siempre o prácticamente siempre a la misma distancia Va a ser muy Pero que muy difícil Que uno de ellos pueda influir en la órbita del otro Pero ¿Qué pasa si yo ahora A nuestro planeta Lo que hago es bajarle La velocidad Muy bien Curiosos y curiosas Como podéis estar viendo ahora mismo La órbita de nuestro planeta Júpiter Que es el que Bueno, el resultado de chocar Todos los planetas del sistema solar Ahora mismo Se acerca mucho más al Sol ¿Por qué? Porque le ha bajado la velocidad Y entonces La cuestión es Como este planeta Ahora va a estar mucho más cerca del Sol Incluso va a pasar a través de las órbitas de Mercurio Bueno, de Mercurio no A través de la órbita de Venus Y la de la Tierra ¿Provocará esto? Algún tipo de modificio Modificación gravitacional De algún tipo Que provoque algún cambio En las órbitas de Mercurio Venus y la Tierra Para ello vamos a acelerar rápidamente La simulación Y que Como podemos ver No provoca A corto plazo Han pasado ya 20 años No, perdón Han pasado 10 años Desde que inició la simulación Y como vemos No pasa absolutamente nada La Tierra Sigue siendo exactamente igual En el sentido de que No ha cambiado su órbita en nada Mercurio sigue estando En su órbita original Y Venus Tampoco Incluso me atrevería a decir Que Júpiter No, tampoco Es que ningún planeta Ha cambiado su órbita Pero ¿Qué pasa si ahora yo le pongo La masa de 10 Tierras? Esto va a tener que provocar Algún tipo de cambio Estamos hablando De que tiene 10 veces La masa de la Tierra Es que es muchísimo Y nada Curiosos y curiosas Parece que no pasaría Absolutamente nada Todos los planetas Siguen con el mismo orden Con la misma paz Que tenían al inicio De la simulación Y lo vamos a ir dejando Por aquí No os olvidéis De dejar vuestras propuestas En los comentarios Y suscribiros Para no perderos Ningún vídeo Del Universe Sandbox 2 Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la vista ¡Gracias!